En Cozumel se celebrará el 210 aniversario del inicio de la independencia de México, con un desfile militar, pero con restricciones, informó Héctor MacMarín, director de Protección Civil. Enfatizó que únicamente serán vehículos oficiales de gobierno y militares y sin la participación acostumbrada de contingentes. El desfile será el próximo miércoles 16 de septiembre a las 8.30 de la mañana.